Si, si cuesta Mira si hay mojarras y tres en la libra Es que a Galay le encantan las mojarras Si Pero pedí de media Mamá Es que aquí cuesta Es que aquí cuesta Ahorita tengo días que no le he mandado tres mojarras Como he estado sacando Pero la libra como esta aquí Como 17 o 18 Así esta en todos lados Pero creo yo Así estaba cuando fue comprado aquella vez en la Sandra Creo yo va Pero ahi bien fresquita A 17 estaba ahi en Mogollón Antes de que uno estaba Ah pues si ahi donde compamos otro Ah ahi fue? A 17 estaba Yo tengo ganas de comer Mienas tambien desde antier Le estoy diciendo Pero mañana Mañana primero dio para venir Estamos antojando Mojarras No porque a mi me gusta fresquita y las a traer y ya que las prepare Mañana No es mejor para el almuerzo Para el almuerzo Saladita Mira que yo como pescado ya de noche Yo tambien asi soy Pero por ellos A las 7 o 8 de la noche Y hay quienes no comen de noche pescado Yo por ellos Yo si yo esta caldo Le empujo a la noche Mira que hay otros que no les gusta ni tomar agua Ajá porque es malo Yo agarro la bolsa de agua y tomo Le digo yo no tengan miedo Si porque agarra palmo dicen Así se creo Si O sea que ya su estomago ya esta Ya esta adaptado todo Ajá No y es bueno y vende porque imagino que uno va a otro lado y Ajá No puede pedir gusto Mira que A mi me dicen que no tome agua Ajá Ay yo tomo agua Desde chiquita siempre hemos comido pescado asi A la una de la mañana y con el gran vaso de agua Entonces el cuerpo se acostumbra Ajá Y yo de ellos no A veces tengo ganas de que cuando ella regresa al trabajo Mamá anda a comprar una libre manzana Ya sabe Y ya comemos Yo por eso ellos si no comen de noche el pescado A mi usted si Ah yo si La Karina es un caldo de marisco que hasta aquí llega el loco Le echa apio Le echa apio Le echa apio Pila para hacer caldo entonces El año pasado cuando viene el de mi cumpleaños cuando fuimos a la playa Ajá Como yo no gaste mucho Me mandaron para ir para la comida y no gaste mucho La verdad es que me pasamos traiendo pescado y camarón Allá es muy barato la vida pescada Allá el reparo pasó comprando ya también los ingredientes Se vino cocinando Al 7 de la noche estábamos comiendo caldo Si Ella sabe cocinar porque ha trabajado en casa Es que trabajando en casa aprende uno Eso le ayuda Aprende mucho Ella trabajó mucho con doña Trabajó con doña Mari La de la Bodea No se como la es Doña Mari Mari la donde se Mmmmm ¿Trabajó con ella? En serio ¿Cómo? La limpió en su casa Ella cocinaba Mmmmm Trabajó con ella Trabajó con otra señora No se si conoce a doña Pati aquí por el mercado Trabajó tiene su farmacia a ella Yo le hemos oído Ajá Ella le hemos oído Y ella le enseñó otras clases de comida Y así fue aprendiendo Ay Que bueno que puede cocinar Y malo que uno le va enseñando aquí Aquí empezó a cocinar porque mi mamá le enseñaba Y yo también le enseñaba lo que yo podía Empezó a aprender ella Yo le hice a todo tipo de comida Yo le iba a aprender porque a mi ya se me olvidó Jajajaja Pero no Mira que si yo me propongo cocinar cocino todavía Si no Ajá Pero Bueno que ya le cuesta Yo así le digo a Araceli Ya usted con su silla de ruedas ya en su casa que está bien bonito Ay dios ahí Ya se mueve para la cocina Ah si ya puede ya hacer su comidita Porque se recuerda que a veces cuando ustedes me dejaron en la silla de ruedas Cuando fueron a dejar el dinero allá donde Romario Ajá Ajá La refri estaba bien cochina Luego el nene era tremendo agua Voy a limpiar la refri Empecé a hacer el cajón de abajo Organicé y todo Cuando vino mi cuñera y había terminado Me pasó a la cama Y me dice ¿Quién hacía la refri? Y me dice Uy chula Y me dice ¿Cómo le hizo? Con las manos Le digo yo así rápido Y me dice No hombre ¿Cómo le hizo? Y yo le explique cómo Y me dice Yo pensé que no podía hacer nada Ya Ajá Yo le digo a la celda ya con su cocina de casa ya Sí Y con su silla de ruedas ya su comidita Sí porque ya vio que ese día cuando fuimos que Ni grabamos ese ese Esa vez cuando Le trajimos comida a ellos Ajá A los trabajadores Y usted nos ayudó a picar también Ajá A mí me encanta la cocina Vladis nos ayudó a picar Sí, sí, sí Estaba picando chiles dulces Ajá Para que no grabamos porque andábamos ahí Corriendo Corriendo Si ese día tocó bien meneado Sí Igual el día que se ponchó la llanta del carro que debajo al lado Ay está Lo chistoso que cuando ya terminamos de comprarse fue el lado Ajá Cabal cual Y el de bajo al lado Ajá por eso pues le digo yo a esas personas vea que critican de esa forma que nosotros no No, no lo hacemos por Sí, tenemos una amistad con ella No, no, una amistad es diferente Que nos une la verdad nos une una amistad muy bonita y Y pues ahí Ahí estamos Con Vladis Aquí somos amigos todos y No, es por vistas ni nada No, claro no No Y a veces no aparecemos ni le avisamos Sí, a veces ni le avisan No, yo Yo sí me quedé así como que ida cuando los vi Y esto que vienen a hacer No, no reaccionaban Y lo raro que Sí, por qué reaccionaban Y lo peor que no nos acordábamos Que ya estábamos aquí y no nos acordábamos Sí, por qué yo le digo Es que estaba abordando pero le digo a mi hermana que cada vez que es mi cumpleaños Si yo no salgo y me quedo aquí en la casa yo estoy como en modo de avión le digo a ella Pero cuando yo lo vi que entró Y no reaccionaba bien bien No se recuerda que le pregunté pues Y solo vino por don José Sí, y yo ya había hablado Gladys Sí, ya había hablado Y yo dije ¿Qué pasa con Gladys? Dijo en mi mente Cuando entro y le digo ¿Qué tal Gladys? ¿Cómo está? Ay, aquí me dice ella Pues siempre me pongo así Me dice ella Sí, está bien ella Ajá Está bien ella Y así me pasa A ver, cuando no salgo Cuando es mi cumpleaños Si no salgo así me pongo Desde que ella falleció Pero miren Nosotros ya dilatamos aquí Ya dilatamos Ya vino Karina aquí pues Sí, porque no estaba Karina Ya llegó la aldea ahí atrás Ya llegó la aldea Y nosotros seguimos aquí Sí No, eso es muy bonito Gladys Nosotros pues de verdad la apreciamos mucho Usted sabe Ya tenemos dos años de conocer a Gladys Y siempre hemos estado pendientes Como dijo Karina ahí también Y Gladys pues no es por vista Ustedes pueden ver Pues la amistad pues no se busca Solo por vistas Y ya ve que yo a veces los he llamado también Que necesito ir a comprar Sí, ahí venimos Ajá Pero ahora sí le digo Gladys Ahorita sí tengo malo el vehículo Hoy sí ya tiene rato de tener ahí tirado el carro Sí, está en nuestro bus me he ido Pero ya lo vamos a arreglar en el nombre de Dios Ya, ya, ya Ya cuando se vayan en la sate No voy ya con ustedes Vaya, está bueno De veras Si madrúan cómo voy a salir No, no, no Cuando vayamos a arreglar el carro Porque hasta ya se tiene que ir a arreglar Digo, desde que iban mis terapias A fisioterapia Ya me he ido a avanzar Tengo que cambiarle los dos vídeos El día adelante Ah, y le avisamos Bueno, el día adelante ya estaba quebrado Va Pero antes que vaya a caerse por pedazos Lo voy a poner Sí, le avisan Por el aire Por el aire, digo yo Me da miedo por el aire también Más y salir Pues también Sí, si Gladys puede ir con nosotros ese día Pues vamos Vamos Se va a distraer porque La verdad Gladys Necesita que ella se distraiga Ah, no duda Bastante salida Mire, antes seguido iba yo a la playa con Araceli Sí Pero había más trabajo O sea, trabajábamos más yo en la camiseta Sí, uno tenía más facilidades Va como Ay, Dios Mire, tengo las servietas que ni se vendían Imagínese Imagínese Y fíjese que Antes seguido le decía a Araceli Vendía yo Y le decía Bien, aquí hiciste de comida Ah, ahorita hola estaba hecho Alistaste Y ya Al carro Vamos a comer un plato Vamos a comer una mariscada mejor Vamos Vamos Pero por veces que antes Estaba más barato Era más barato 35 valía el plato Ahora rechocan Sí, 35 Ahí lo compramos Imagínese cuánto subió Y un pescado límico le ponen Y lo daban dos pescados así, miren A 35 dólares Y el año pasado pagamos 50 cada uno por su plato de comida Cuando fuimos a la liga Ajá Y eran dos pescados Sí, sí, sí Ajá Y ahora no, vea Tres chocas Dicen que ya Ahora, yo fui la vez pasada Me pusieron uno nomás así Sí Y ya no ponen dos Y tres chocas Ajá Sí, demasiado Mejor a comprar unos pescados Así me dijo una amiga Porque yo le dije Vamos a la playa Le digo a comer pescados Ah no, don José Me dijo, muy caro Mire, hagamos unas cosas Mejor pasemos a comprar Me dijo Y lo hacemos Ajá Y come uno a su gusto Eso es mejor Y como el picón Y como el picón Usted ahí puede meter Uno hasta un tonel ahí Para meterle el brazo Mi cuñado dice Nos llevamos la albolera Dice él Que traemos mejor Sí Sí, es cierto Sale mejor El día de hoy Era irnos El que quisiera comer Allá comía Supuestamente irnos a bañar Por eso lo miro al mar Porque ya no me meto Sí, no puede Sí, no puede No, no puede No, no puede Sí Pero por lo menos Aunque sea va a sorboar No, por lo menos Va a sentir el airecito Mire, todo el día Si yo paso todo el día Todo el día pasó el aire Le mero a mi sobrino Porque la niña grandecita Se tira a la sola En la calle Sí Ay, no, no le da miedo No tiene miedo A mí me da miedo Sí A mí me da miedo A mí me da miedo también Cuando Porque una vez Si mami ahoga Y se recuerda Doña Rebeca Nos estaba diciendo Mejor váyase José A la playa No, y viste que quiero Agarrar un día Porque uno se estresa Mira que todavía estoy bien estresado A mí esta parte de cambio Igual Yo primero dios un día Que de repente Así nos dijo una suscriptora Ahí pues Doña Rebeca Nos dice Ay, José No, no, no se pongan así Un día ahí Doña Rebeca De allá panza arriba Panza abajo Me dice todo el día Me dice Así le dice ella La nube que acostaba ahí Me dice Ya, olvídese de todo Ajá, es que sí Es que a veces uno necesita Ir uno a relajarse Olvidarse de todo ese estrés No, no, no Mira, yo ahorita agarra el plan De trabajar hasta las 10 de la noche Ajá A la 1 de la mañana Si despierto Me duele toda esta cosa Es que se estresa A mí también así Me agarra Bien feo eso Es puro estrés La noche es que me toca despertar a Karina Que le haga masaje Me duele demasiado Y aquí me corre hasta abajo Ay Dios Yo le digo yo a Karina Mamá hoy se llama Juan Va, sentate pues Y en pie Porque eso es para hacer masajes Tiene unas manos tan suas Ajá Viera que es bonito para hacer masajes Y ella lo relaja uno y lo manda a dormir ¿En serio? Sí Ahora tú no estás Sí, viera que nomás me acuesto Apara la luz Y solo hago ahí esta posición así Y ya me quedé Y es bonito dormir Va uno a dormir así sin pena Ay Don José Como dijo ahí es imposible Sí Eso de dormir sin pena No, o sea me refiero a olvidarse un rato Pero es por gusto Yo nunca duermo así Que me acueste Y ay no voy a estar pensando nada Que bonito fuera Yo nunca me puedo acostar así Siempre uno piensa O que va a ser uno Al día siguiente Al día siguiente Si Dios le permite Ay Dios me pasó también Sí Ay no Te me falta que hacer tal cosa Te me falta esto en la tienda Ajá ¿Verdad que eso lo preocupa a uno? Ay Dios Yo le entiendo porque yo ya lo Yo lo vivo Dijo Yo ya lo viví Va a decir a la tienda Yo lo vivo Yo lo estoy viviendo Sí Digo ay no Mañana tengo que comprar esto Y esto Y esto Y mi tienda Sí Ay Dios Ajá Pero sí Es un quebradero de cabeza Pero ahí le ayuda a uno A irse uno manteniendo Porque si no ¿Qué hace uno? Sí Mira que mi tienda pesarte chiquita Me ayuda No No se ayuda Pues sea un quetzal que le quede a uno Porque Ayuda Ahí sí que le va dando una vuelta Y ahí siempre va uno ahí Pero siempre Hay que meterle Hay que No es que sabe cuál es el problema Que como uno va invirtiendo Y hay veces va Uno come de ahí Ajá Eso es lo que pasa Pero No es cierto Porque a mi me ha pasado Pero como así es La lucha sigue viviendo acá Ajá Y sigue luchando por la vida Sí La Gladys solo golosinas Y cositas así Yo vendo golosinas Huevos, chiles, sopas Paletas Paletas Bombones Eso Y la golosina no queda Nada Como dijo Gladys Haga que el pedido Ahorita aflige Gladys Porque el todo es tan caro Todo para acá Gladys la roba de frijoles Ciento setenta y cinco Valía ciento quince Ciento diez Ciento diez Si, imagínese Así está, ciento setenta y cinco Si Ay, Dios El azúcar subió diez chiles más al barco Ajá Onde, Duñamari Imagínese Que, que agarran Que ella es la única Que yo siento Que ella era más barata En todos Todas las agarroterías Ah, ella se lo dejó A ver Bueno Ya Llegamos Al final de este video Ya se nos hizo la rita La verdad que de tanto hablar uno ni siente Jajajaja Bueno amigos Muchísimas gracias Allí a todos los que van a ver este video Pues Allí pues siempre Eh Recomendándoles allí Que lo dejen en live Este Y también este Reproduzcan los videos Amigos Allí ustedes los ayudan Para seguir adelante Eh Buscando más casos Vean Que saben que En la bendición de Dios A eso se dedica Así es A buscar casos que en verdad lo necesitan Como el de Gladys Así que muchas bendiciones Se me cuidan todos Aunque sea Pues ahí algo compartimos con Gladys Porque la verdad Este A veces a unos Me alegraron el día Sí Porque estaba bien triste Sí Y la verdad que sí Gracias también por mi helado este Yo me los vendía Sí Esa es su favorito Gladys Ay sí Oye Oye Ya sabemos Cuando puedo mando a mi sobrino A traer Y no sabíamos que vendían por acá cerca Bien Aquí venden los que vendían por acá cerca Sí 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 Miren pues que Qué bonito Sí Ahí pues Ménteme lleno de chocolate mi sobrino Sí 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 Gracias por ver el video.